¡Fuera! ¡Qué dolor! Está aprendiendo. Manu debe aprender rápido si quiere volar al sur con nosotros. ¿Qué más quieres que demuestre? Nunca aprenderás a ser como nosotros. ¿Tú irás a la escuela de gaviotas? ¿Eso soy? Claro que no. Cuerpo corto y elegante, alas afiladas. Eres una golondrina, pero me crié con gaviotas. ¿De dónde saliste? Enséñale a ser como nosotros. Ni siquiera puede pararse derecho. Ven con nosotros. Tal vez en otro momento. ¡Tonterías! ¡Vamos! ¡Eres increíble! Volamos juntos, como una bandada. ¡Porque somos golondrinas! ¡Esto realmente es magia! Polar está sobrevalorado. Debes estar bromeando. ¡Me pasa todo el tiempo! ¡Mírenme! Las golondrinas deben quedarse de su lado. ¿Qué estás sugiriendo? ¡Es tu hijo! Todos preguntan qué está haciendo aquí. Pero somos familia. Siempre lo culparán por ser diferente. ¡Alto! Todos sentimos alguna vez que no pertenecemos. Debes creer en ti, hermano. ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! Fue increíble. Soy tu fan. Se acerca una tormenta. Pero las gaviotas se preparan para ir al sur. No pueden irse. ¿Cómo lo sabes? Porque soy una golondrina. Podemos ajustar nuestro camino. Moldear nuestro futuro. ¡Somos pájaros! Pajaritos a volar. ¡Soy una golondrina!